Cuando vienes me estoy yendo, si te busco te escondes Cuando bajas voy subiendo, si me apago te encendes Si te ríes, lagrimeo, si dudas, yo acertaré Si sos lluvia, soy lucero, si soy niño, sos vejez Si preguntas, no contesto, si te escucho, no me hablas Si sos blanca, yo soy negro, si me quedo, vos te vas Una jaula, cielo abierto, caminito sin final Ruta de los desencuentros, multitud en soledad Si sos cerro, soy desierto Si sos tierra, soy el mar, si a vos te pareces serio, a mi todo me da igual Yo verano y vos invierno, vos azúcar, yo la sal Vos la furia y yo la calma, vos fueguito y yo un volcán Vos estabas a los gritos y yo solo quería hablar Yo me iba poniendo en guardia, cuando vos querías jugar Una jaula, cielo abierto, caminito sin final Ruta de los desencuentros, multitud en soledad Multitud en soledad Multitud en soledad Multitud en soledad Multitud en soledad